compro una tablet y una cámara si entre las dos pago 300 euros pero como en Omvite que es una tienda que está un poquito más para arriba al lado de la policía me hacen buenos descuentos me hacen buenos descuentos me rebajan un 40% en la tablet y un 60% en la cámara con lo cual pago nada más que 140 euros vale entonces ¿cuánto pago? ¿cuánto me cuesta? ¿cuánto cuesta cada una? x más y es 300 y ahora el índice de variación para un 40% de descuento es 1 menos 40 partido 100 que es 1 menos 0,4 que es 0,6 entonces por la tablet pago 0,6x y por la cámara pago un índice de variación 1 menos 60 partido 100 es 0,4 voy a multiplicar por 10 y ahora despejo la x arriba y me queda que x es 300 menos y puedo multiplicar porque tiene un decimal multiplico por 10 y entonces la otra no va a participar de mi título por 10 no Naira Juan no, no espérate te voy a dar déjalo 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 ahora voy yo y le corto la cabeza no te preocupes dime vale José Luis no era para primero de primaria primero de eso esta gente está viniendo a las 10 a las 10 están viniendo y por la tarde no tienes nada si por la tarde estoy desde las 4 vale pues sería eso para mi hijo para prepararle para primero de eso que pasa primero pasa primero ah vale 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 y cuánto hay que pagar 60 euros al mes y ves todos los días a las 4 de 4 a 5 de 5 a 6 esas son las horas mejores tengo más libre vale y para venir si por ejemplo ya te quería meter nada que se venga hoy no yo ya queda un par de días que se venga hoy mismo y que tiene que estar una libreta y boli y lápices y eso y ya está vale pues esta tarde a lo mejor no pero mañana así que vale que venga vale ok igualmente ya vendré yo con él vale muy bien venga nada la habéis terminado o no la has terminado y por qué no tú qué pasa que si yo me paro tú te paras o qué hostia pues yo entonces esta noche no dormiré como de dino MQMF ¿cómo es? ¿cómo es? MQMF entonces menos 2Y igual a menos 400 Y igual a 200 y X X sería 300 menos 200 100 Fasi, Fasi 12